De Producciones Deportivas S.A. Gerardo Villa, quien es el hijo del actual presidente del club municipal. Y esto fue lo que dijo a continuación con respecto a haber recibido dinero de la FEDEPUT. Creo que fue una nota que se sacó con dol y es por eso que yo pedí a los titulares de los medios que nos dieran un derecho de respuesta, una explicación de lo que ha sido la relación comercial de Producciones Deportivas, que es la empresa en donde yo soy representante legal y bajo la cual están representados mis programas en televisión y en radio y la FEDEPUT en este caso, pero como en la nota fueron más allá y también sacaron la relación comercial que he tenido con el Estado también los últimos tres años, pues me veo forzado a aclarar ambos temas o a explicar ambos temas. Y para aclarar exactamente cómo ha sido la relación que yo tengo con la FEDEPUT, a través de mis programas, desde el 2008 yo creé un programa en otro medio televisivo que era, se llamaba El Equipo de Todos, que era el programa oficial de la Selección Nacional de Guatemala respaldado por Óscar Arroyo, que en ese momento era el presidente de la federación y luego, como la selección no generaba el suficiente contenido para poder hacer un programa de televisión todos los domingos, de una hora evolucionó a zona deportiva para que fuera un programa más amplio con más contenido, con otros deportes, pero Óscar nos siguió respetando, digamos, el mote del programa oficial de la selección, o en este caso la cápsula oficial de la FEDEPUT. Lo tuvimos desde el 2009, que se creó zona deportiva, hasta el mes de noviembre del año pasado ahí con esa relación, con ese respaldo. Ese es un espacio que se ha facturado, que se ha respaldado con el contenido todos los meses y que se ha documentado con toda la transparencia y naturaleza del caso. Entonces, hay que explicar que esos cuatrocientos y pico mil quetzales que Producciones Deportivas ha cobrado, ha sido en un periodo de seis años y meses, no ha sido el último año que si se prorratea son alrededor de siete mil quetzales mensuales lo cual me parece un precio bastante justo para una cápsula en un canal de televisión. Dos viajes en donde el comité que presidía Abraham Jiménez me invitaron que los acompañara como delegado de prensa y yo acepté porque no vi ningún conflicto en eso. Yo creo que ha sido común que periodistas deportivos viajen aquí a eventos olímpicos con el apoyo del Comité Olímpico Guatemala o de la CDAG o a cualquier otra cobertura de otros deportes con la invitación o el apoyo de distintas federaciones. Esto se hizo noticia porque obviamente hay periodistas que deben de tener alguna yo no sé si es envidia o alguna agenda y buscan cualquier motivo para atacarte pero yo fui a dos viajes y voy a aclarar, uno a Jamaica en la pasada gestión de Abraham Jiménez y en esta última a Uruguay, invitado como delegado de prensa y acepté la invitación y fui a hacer la cobertura ahí.